Entremos al evento. Luego nos vamos a esta zona. Una vez empiece la partida, elegimos el equipo donde queremos estar. Tenemos que ganar una partida de fútbol para el accesorio UGC. Listo, gané la partida y me dieron el accesorio UGC. Ahora volvamos nuevamente, ya que tenemos que jugar dos más para poder desbloquear el siguiente accesorio. No importa si ganan o pierden, lo importante es jugar dos veces más. Una vez jugado las tres partidas, nos darán el siguiente accesorio. Para la chaqueta, debemos irnos a este parkour y completarlo. Sigan las zonas iluminadas y también sigan al NPC. Una vez completado el parkour, nos darán la chaqueta 3D gratis. Y para el último accesorio, se necesitará llegar a una meta de likes, que de momento no se sabe, pero dejen su like en el evento para poder desbloquearlo. También para la pelota, se desbloqueará de igual manera con meta de likes en el evento. Bueno eso sería todo, chao.